México le ha dado al mundo muchas invaluables aportaciones, una cultura fascinante, una gastronomía digna de ser declarada ante la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, además de una historia rica en tradiciones y cultura, pero también le ha dado avances científicos tan importantes que literalmente han cambiado el rumbo de la humanidad, y esto a pesar de que para el gobierno mexicano la ciencia y la tecnología no es asunto de prioridad nacional, por lo tanto te invito a conocer en este video a los 7 científicos mexicanos que cambiaron el mundo. En muchos casos los inventos más significativos son aquellos que pasan a menudo desapercibidos y es precisamente la aportación científica del mexicano Armando M. Fernández un ejemplo de esto. A finales de la década de los 60's el ingeniero Douglas Iglebart inventó el mouse de computadora, un periférico con el cual la interacción entre el humano y la máquina se hacía más intuitiva y dinámica, sin embargo tenía un problema, para funcionar se requería de una bolita de acero que girara en su interior, por lo tanto esta se llenaba de suciedad y sencillamente su manejo era lento y torpe y para nada placentero. Al paso de muchos años se inventaron muchas superficies donde apoyar el ratón e incluso esa bola de acero se cubrió de plástico para mitigar un poco los problemas, sin embargo los resultados continuaron siendo los mismos, motivo por el cual la popularidad del mouse no despuntaba del todo. En 1979 la compañía Xerox presentó el mousepad, una almohadilla hecha a base de goma de silicona que le daba el agarre perfecto y un manejo óptimo al mouse. Este innovador avance fue el resultado de una gran investigación, ya que fue diseñado, creado, nombrado y patentado por el mexicano Armando M. Fernández. Una tecnología que seguramente alguna vez has ocupado y te aseguro que te ha hecho más de una vez la vida más fácil. Google actualmente es una de las empresas más poderosas del mundo y sencillamente la vida de millones de personas no sería la misma si este coloso de la informática no hubiese existido, pues debes saber que la existencia de esta empresa y todo lo que derivó de esta dependió en gran medida al asesoramiento de un mexicano. Héctor García Molina nació en Monterrey, Nuevo León en 1954 y 20 años después se graduó en la licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, estudiando posteriormente una maestría en Ingeniería Computacional en 1975 y un doctorado en Ciencias de la Computación en 1979 en la Universidad de Stanford. A partir de entonces trabajó como profesor del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. En 1992 se unió a la Facultad de la Universidad de Stanford como profesor en los Departamentos de Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica y se desempeñó como director del Laboratorio de Informática de Sistemas. Bajo este importante cargo coordinó y corrigió la tesis de sistemas de unos hasta entonces desconocidos alumnos, Larry Page y Sergey Brin, que posteriormente esta misma tesis daría lugar al nacimiento de Google. Así que cada vez que entres y busques cualquier cosa en el buscador web más popular de la actualidad, debes saber que hubo una brillante mente mexicana detrás de esa ventana. El 17 de febrero de 1917 nace en Guadalajara, Jalisco un pequeño genio, una de las mentes más portentosas que la humanidad haya visto, un niño que se interesó por la tecnología a tal grado que construyó sus propios juguetes impulsados por electricidad y a los 15 años, siendo un estudiante de la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, construyó una cámara para sistema de televisión con un kit de aficionado, y las piezas faltantes las conseguiría en los mercados de Tepito y La Lagunilla, y precisamente por ese invento se le ocurrió tener una televisión a color, para no verla tan aburrido en blanco y negro. Guillermo González Camarena se graduó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en 1935, y ya con la experiencia de haber armado su propia cámara de TV, comenzó a investigar e idear la forma en que las imágenes tuvieran color, y así fue como en 1939, en su propio laboratorio, mismo que ni siquiera las grandes empresas o instituciones gubernamentales tenían, desarrolla su sistema tricomático de secuencia de campos, mismo que patentó en México y posteriormente en los Estados Unidos. Este es el receptor, dotado de un bulbo semejante al anterior que va provisto de una pantalla luminosa fluorescente. El punto luminoso la recorre y al aumentar la velocidad, el ojo se engaña por razón de la inercia hasta que la imagen se forma cuando la velocidad es normal. Basta agregar este reflector con tres filtros de colores, que sincronizan por un sistema especial, para que la transmisión sea a colores naturales. Aquí vemos al receptor dotado de su iconoscopio en pleno funcionamiento. Se le adapta el cromoscopio para la transmisión en color, y vemos la precisión y maravilloso funcionamiento de este equipo televisor, invento de un mexicano, señor Camarena. Después de la guerra será un hecho la televisión adaptada a la radiorrecepción en forma tan general, que cualquier familia podrá gozar de ella en el hogar. Y gracias al ingenio del inventor, mexicano para orgullo nuestro, la televisión a colores será una realidad. A mediados de la década de los 50s, el austero Canal 5, propiedad del ingeniero González Camarena, se fusionó con el Canal 2 y posteriormente se les unió el Canal 4 para conformar el Telesistema Mexicano, hoy de nombre Televisa, y González Camarena fue nombrado asesor técnico. El ingeniero González Camarena siempre se empeñó en que su invento fuera disfrutado por las personas de escasos recursos, y que su Canal 5 fuera dirigido exclusivamente hacia los niños, y que su contenido siempre fuera educativo y que les inculcara valores. Desafortunadamente, el 18 de abril de 1965, el ingeniero tras regresar de inspeccionar una instalación de repetidor del Canal 5 en Veracruz, sufre un terrible accidente automovilístico que le quita la vida, a la edad de 48 años, dejando a la televisión mexicana por una crisis para seleccionar el sistema de color que usarían las futuras transmisiones de televisión en el país, puesto que varios países tenían sus sistemas en desarrollo de color. Finalmente, el dueño de Telesistemas Mexicanos, Emilio Azcárraga Videorreta, presionado por elegir en qué sistemas de transmisión a color deben transmitirse para el mundo los Juegos Olímpicos de 1968, declina por el sistema NTSC desarrollado por los Estados Unidos, dejando en el absoluto abandono al sistema bicolor simplificado creado por el ingeniero González Camarena. Toda una lástima. Como dato final, durante la misión del Voyager I en 1979 para fotografiar el planeta Júpiter, se enviaron equipos electrónicos basados en sistema de color, y aunque Estados Unidos tenía su propio sistema, la electrónica era compleja para implementarla en una misión a una distancia tan lejana de la Tierra, por lo que para hacerlo más simple, se utilizó el probado sistema de color del ingeniero González Camarena, con lo que pudo observarse en plenitud ese planeta tan lejano a todo color. Para muchas personas el nombre de Manuel Sandoval Vallarta no es muy reconocido, pero para la ciencia mundial tiene su nombre con letras de oro. El Dr. Manuel Sandoval Vallarta nació en la Ciudad de México un 11 de febrero de 1899. A los 16 años, debido a su altísimo desempeño académico, trató de ingresar a la Universidad de Cambridge, pero la Primera Guerra Mundial se lo impidió. Así, a los 18 años viaja a Boston para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, adquiriendo el Grado de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1921. En 1927 Sandoval gana una beca de la Fundación Gurenheim, que le permite estudiar física bajo la tutoría de nada más y nada menos, Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrodinger y Max von Lau. A partir de entonces fundó una gran amistad con Albert Einstein, a quien admiraba profundamente. Al final de su estancia conoce también a Heisenberg y colabora con él en sus más recientes investigaciones. Regresa a Massachusetts en 1929 y a partir de entonces se convierte en el referente perfecto para el continente americano para conocer y comprender a la mecánica cuántica. Por las investigaciones realizadas en rayos cósmicos, el Dr. Sandoval fue nominado al Premio Nobel de Física y se le reconoció mundialmente por ayudar a la materialización y practicidad de la física cuántica. Debido a la Segunda Guerra Mundial, sus investigaciones se enfocaron principalmente con fines bélicos y su trabajo influyó de manera muy importante en el desarrollo del Proyecto Manhattan, orientado a crear a la bomba atómica. Sus trabajos posteriores fueron orientados en la observación del universo desde un punto de vista físico-matemático y en la divulgación de la experimentación en el cosmos. Finalmente, tras la trayectoria más extensa de un científico mexicano, el Dr. Sandoval fallece en la Ciudad de México el 18 de abril de 1977. Todo un orgullo. En la actualidad, conocemos perfectamente el daño que provocan los agentes contaminantes en la atmósfera, especialmente los gases clorofluorocarbonos, usados en los refrigeradores, aerosoles y aires acondicionados, mismos que son los culpables del creciente perímetro del agujero en la capa de ozono antártico. Pero por increíble que parezca, este hecho contundente hoy, hace algunos años fue una total disparatada. Y fue precisamente la investigación del científico mexicano, el Dr. Mario Molina, la que demostró todo lo anteriormente citado. José Mario Molina Pasquel nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. Estudió la Ingeniería en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y ya en 1965, después de graduarse, prosiguió sus estudios de posgrado en la Universidad de Fittburgo en Alemania, donde pasó casi dos años investigando la cinética de polimerizaciones. En 1968, ingresó al programa de doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de Berkeley, California. El Dr. Molina se dedicó a la investigación sobre las causas del daño en la capa de ozono, y estas investigaciones dieron como resultado que en 1974 publicara junto al estadounidense Sherwood Rowland un artículo en la revista Nature en el que demostraban que el creciente daño en la capa de ozono era causado por el uso de los gases clorofluorocarbonos. Finalmente, el 11 de octubre de 1995 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre la capa de ozono, convirtiéndose en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental a escala global. El Dr. Molina fue electo asesor del equipo de transición del presidente estadounidense Barack Obama para cuestiones del medio ambiente en noviembre de 2008, y desde abril de 2011 hasta la fecha, es uno de los 21 científicos que forman parte del Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama. Todo un orgullo para México. Este fue el número 3. La siguiente aportación al mundo de este mexicano es verdaderamente trascendental para la historia de la humanidad, porque su sola existencia ha cambiado indudablemente la historia, pero lo más raro de esto es que nunca sabremos qué hubiera pasado o qué acontecimientos hubiesen ocurrido si esta aportación jamás hubiera existido. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas nació el 22 de marzo de 1925 en la ciudad de Tepic, Nayarit, cursa la preparatoria en la Ciudad de México, al igual que sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya para el año de 1950 a los 25 años trabaja en los laboratorios Sintex, encaminados a desarrollar hormonas sintéticas. Y así, a los 26 años de edad, el 15 de octubre de 1951, el ingeniero Miramontes logra sintetizar la noretisterona. Y te preguntarás, ¿qué es esto?, pues es nada más y nada menos que el componente base para los anticonceptivos orales. Su síntesis tomó fuerza de inmediato, y se le consideró uno de los principales inventos de los últimos 2000 años, por lo que fue colocado en el salón de la fama de los mejores inventores de la historia, junto a Luis Pasteur, los hermanos Wright, Thomas Alva Edison y Alexander Graham Bell, siendo así el único mexicano. Para el 2004, su invento fue considerado como el vigésimo más importante de la historia de la humanidad, por las repercusiones tecnológicas y sociales que llegó a tener. Y en el 2005, la noretisterona se enamoró como la aportación científica mexicana más importante del siglo XX por la Academia Mexicana de Ciencias. El ingeniero Miramontes llegó a ser profesor de química de la UNAM, continuando sus estudios y registrando otras 40 patentes más. También fungió como director de la Facultad de Química de la Universidad Iberoamericana y director de Investigación Básica del Instituto Mexicano del Petróleo. Fallece en la Ciudad de México el 13 de septiembre del 2004, y aquí viene la ironía más grande de todas, ya que en vida había formado una familia con 10 hijos. Esto fue el número 2. Hemos llegado a la cúspide de las aportaciones de científicos mexicanos, y estás por conocer la máxima de todas. Esta aportación es base importantísima de todos los cálculos en todas las ciencias, e incluso en la informática, y la vida cotidiana tanto la tuya, como la mía, como la de todos los seres humanos. Y por increíble que parezca, esta aportación es la más antigua de esta lista. Y la aportación es el número 0. Aunque se tienen registros del uso del 0 en otras civilizaciones, los científicos mayas crearon y usaron este valor numérico para sus cálculos astronómicos, dándole así un uso práctico y científico. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal proposicional, y éste tenía un signo para representar el 0. Con él se podían realizar operaciones matemáticas complejas, indispensables para la arquitectura de sus ciudades, para el comercio y para el manejo de su calendario. En nuestras matemáticas actuales se nos enseñó el uso del 0 por los colonizadores europeos, que a su vez lo tomaron de la cultura árabe, que ésta a su vez lo tomaron de la cultura hindú. Sin embargo, fueron los mayas de quienes se tiene conocimiento que aplicaron por primera vez el concepto del 0. Desafortunadamente, la conquista española eliminó casi en su totalidad todos los documentos y monumentos que prueban esta antigüedad, ya que los consideraban una herejía. Y solo quedando el más antiguo vestigio del uso del 0 como fecha en el periodo preclásico tardío temprano, comprendido entre los años 36 a.C., pero se cree que su invención fue en el preclásico temprano, hace más de 2000 años. Sin duda alguna, la aportación de todos estos mexicanos, ya sea de la era moderna o de nuestros antepasados antes de la fundación de nuestro México como país, ha tenido repercusiones muy grandes en el mundo, y nosotros nos debemos de sentir muy orgullosos de ser mexicanos, y saber que podemos hacer grandes aportes a la humanidad, todo está en el ímpetu y en las ganas de realizarlos, no importando las dificultades que se nos presenten en nuestra vida. Nosotros, como cualquier otro pueblo del mundo, tenemos el potencial para ser grandes, y todo eso depende de ti, que tienes la oportunidad de aportar, no importa lo que te dediques, a hacer a México un país avanzado, un México grande, un México triunfador, todo está en nuestras manos. Si el video te gustó, regálame un like, a ti no te cuesta nada y a mi me ayudaría bastante. Soy Cesar G, y como tú, yo también amo a México. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!